México y Estados Unidos mantienen lazos económicos y comerciales que se han fortalecido con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto con Canadá. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas y el segundo mercado para otros 20 estados. Aproximadamente 5 millones de empleos de Estados Unidos dependen del comercio con México y cada minuto se comercia cerca de un millón de dólares. La frontera de 3.140 kilómetros que une a México y a Estados Unidos es la más transitada del mundo. Un millón de personas y 300.000 vehículos cruzan diariamente esta frontera. Por esta razón, México y Estados Unidos tendrán un nuevo cruce fronterizo para el año 2023. Así será la Mesa de OTAI-2 como se conoce popularmente. El proyecto que estará a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México tendrá un costo de 4.300 millones de pesos y contará con 10 carriles intercambiables en función del tránsito, 5 para autos ligeros y 5 para transportes de carga para beneficiar la región Tijuana-San Diego. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir del año 2024, México y Estados Unidos contarán con este nuevo cruce fronterizo, conocido popularmente como la Mesa de OTAI-2 que conectará la región de Tijuana en Baja California con San Diego y California, el cual contará con 10 carriles intercambiables. El objetivo es mejorar la seguridad y facilitar el flujo de bienes y servicios, así como el movimiento de personas, de una manera más ágil y eficiente. También tendrá un impacto positivo en los tiempos de espera en ambos lados de la frontera, ya que estos serán informados en tiempo real a través del sistema de transporte inteligente. El diseño está a cargo de ingenieros y arquitectos de la Universidad Nacional Autónoma de México y se prevé que sea concluido en los próximos meses, mientras que su apertura está planeada para inicios del 2024. Para el proyecto se invertirá un costo de más de 4 mil millones de pesos que será solventado por ambas naciones. Cabe mencionar que se ubicará a unos 3.2 kilómetros al este del puerto fronterizo existente de Mesa de OTAI-1. Embajador de Estados Unidos en México, Quint Salazar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que el avance del proyecto ejecutivo del puerto fronterizo es del 66% y el análisis costo-beneficio del 95%. Asimismo señaló que el tráfico total de la frontera entre México y Estados Unidos en un tramo de San Diego y Tijuana es de 4.500 trailers al día. Durante su discurso, Marcelo Ebrard dijo que como México está en crecimiento, cada vez exporta más, por lo que se necesita una obra que duplique este tráfico. No solo los trailers, sino también a las personas que cruzan hasta 30.000 personas al día. Esta es la frontera entre México y Estados Unidos, es decir, Tijuana y San Diego. Aquí cruzan, aquí estamos del lado de importación, es decir, estos trailers que ven allí, son los que están llegando de Estados Unidos hacia México. Del otro lado, ahora lo vamos a ver un momentito, está en el sentido inverso lo que se exporta de México hacia Estados Unidos. El tráfico total son 4.500 trailers al día. Y la tasa de crecimiento como México está creciendo cada vez se exporta más. Necesita que hagamos una obra que es más o menos, digamos, duplicar esto que tenemos aquí. Porque eso significa que no solo los trailers, sino las personas, personas cruzan unas 30.000 al día. Vehículos son 60.000 al día. De hecho, es la frontera más ocupada de todo el mundo. No hay ninguna frontera como esta, ni en Europa, ni en ninguna parte de todo. Entonces hay que duplicar la infraestructura, hacer otra instalación como todo esto, para que los tiempos de espera sean cada vez menores y los trámites que hacemos para importar y exportar también sean más ágiles. Entonces, ese es el objetivo. Esa es la inversión que el presidente hoy va a superlizar, a anunciar. Es la inversión más grande que se ha hecho en la frontera, en esta zona, en lo que va del siglo XXI. La instrucción que nos dio es que tiene que ser un esfuerzo binacional, porque no tendría sentido que nosotros hiciéramos esto de este lado, ese del lado norteamericano, no están las mismas instalaciones. Por eso tiene que haber una participación de la Canciller. Entonces, la instrucción es que facilitaramos que esto se llevara a cabo. Ya se han hecho los planos ejecutivos, ha habido dos años de trabajo detrás de este resultado y ya ahora estamos en plan de hacer las obras, de iniciar las construcciones. Es lo que va a anunciar el presidente en el momento. Entonces, la instrucción de la Secretaría fue acelerar la definición de qué dependencias del gobierno de México van a hacer qué. Habían muchas dependencias y, por otro lado, emborrarlo con lo que los norteamericanos van a hacer a su lado. Eso es lo que hemos estado trabajando. Contrario a otros puertos de entrada como San Isidro, esta nueva garita requerirá de un pago que será cobrado una vez que sale del punto de revisión en el lado estadounidense. Lo recaudado será dividido entre México y Estados Unidos. Con el pago de peaje se garantiza un tiempo de espera promedio de 20 minutos. Si bien, aún no hay un número oficial que se ha contemplado en el peaje, pero se considera de 25 dólares para vehículos y hasta 50 dólares para camiones. El precio dependerá de la demanda. Uno de los grandes retos de esta y otras garitas será sobre si se contará con el personal necesario por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que su operación sea totalmente eficiente. Este es uno de los proyectos más importantes a lo largo de la frontera entre los dos países y el más importante para la frontera de Baja California en México. Cuando se termine, será el primer proyecto en la frontera con México que compartan vehículos de carga comercial y particulares. El primer proyecto en la frontera con México. El primer proyecto en la frontera con México.